La juventud en Colón está de moda porque están adoptando una responsabilidad en reciclar porque el planeta así lo necesita. Primero fue una iniciativa que pretendía tratar de hacer que los jóvenes reutilizaran los recursos que normalmente nosotros usamos en diario vivir para que después más adelante pudieran ser reciclados. Es decir, la mentalidad del cuidado de la naturaleza, del cuidado de los ambientes y de que todo resultara de una manera higiénica. El equipo de Telemeto reporta en Colón conoció un grupo de jóvenes de la barriera San Judas en el corregimiento de Cativá que en esta jornada mundial de la juventud construyeron un pez gigante para reciclar botellas plásticas y salvar a las especies marinas. Esta iniciativa sobre el pez gigante me parece muy positiva ya que somos tachados como que no limpiamos y etc. Así que los invito a toda la comunidad de San Judas Tadeo para que vengan y depositen los desechos plásticos en el pez gigante. Estos chicos, agrupados como Her, Corazón en español, colocaron el pez creado de metal, mallas, discos compactos, fuera de la iglesia católica de San Judas para llamar a la conciencia de reciclar y no ensuciar. Todo lo que ve aquí es donado, los materiales de hierro, aluminio, todo eso, lo donó la iglesia por unos trabajos que teníamos y las mallas y eso que vio aquí lo donó el puerto de Manzanilla, el MIT. El cuidado del ambiente también hace la conciencia a la gente de aquí de Colón de que necesita reciclaje, de que no es algo que solamente es algo por hacer sino que es necesario hoy en día y por eso hicimos esta iniciativa en el cual de crear un pez gigante en el cual la persona puede meter sus desechos plásticos. El reciclaje es una solución a la contaminación y una de las maneras más fáciles de combatir el calentamiento global. No dejes que el plástico se convierta en tu cena. Orgullosamente C3, soy Delfia Cortés, Telemeto Reporta. ¡Hey, make it happen!